Música Muy buenas advanicos Bienvenidos al video del día 1 de cada mes Hoy es día 1 de octubre Y empezamos el mes como siempre Con el video de lanzamientos del mes que inicia En este caso del mes de octubre Así que vamos a nombrar los que nos llaman la atención a nosotros De todas las plataformas Que son muchos más los que salen Pero bueno, vamos a nombrar algunos de ellos Porque si no serían videos larguísimos Y bueno, esperamos que los vean con nosotros Todos los que traigamos en gameplay sobre todo Y que si no están suscritos al canal aquí en Maniz Que se suscriban al botón aquí debajo Que le dengan me gusta a todos los videos que vean Y que lo compartan en sus redes sociales Para que más gente conozca el canal Y se pueda pasar por estos videos O por cualquier tipo de video Que subimos variedad de contenido y de secciones Sí, este es el video por vista del mes El video por vista del mes Claro, aquí, oye ¿Cuánto tiempo? Perdón ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? A todos los que estáis viendo ¿Cuánto tiempo? Un mes ha pasado ¿Cuánto tiempo sin veros? Un mes Porque solo pasa en los días 1 Claro, hombre ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Y cuando termine el video Hasta el próximo mes Hasta el próximo mes Yo no quiero saber nada de Game of Thrones Exacto Pero bueno, vamos a hablar De lanzamientos de octubre Vamos allá El 8 de octubre llega Silent Hill 2 para Play 5 Sí, para Play 5 y para PC No es exclusivo de PlayStation 5 Pero bueno A nosotros A nosotros Nos jugaremos en PlayStation 5 No queda otra En el Rascacielos Indomable En el Rascacielos Indomable ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho en esta vida? Para eso ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? El caso es que Adrien ya se jugó El Silent Hill 2 El original El original Para conocerlo Porque no lo habíais jugado en su momento Y ya conoce la saga Y le interesa Nos interesa jugar este Silent Hill 2 Que es un remake Pues es una Vuelta de hacer el juego Sí Es hacerlo Es hacerlo de cero Está hecho por Bloober Team O sea, ya lo sabéis Todos Vamos, seguramente Porque está En todas partes ¿Porque todo el mundo lo va a comprar? No ¿Quién va a comprar esto? Esperemos que sí No, la gente está hablando De Silent Hill Por eso Pero luego Pues esperemos que sí Pero luego Que lo compren Que lo apoyen ¿Qué pasa? ¿Eh? Luego que pasa Luego hay gente que compre el juego Y lo venda Sobre la marcha No, esto no es para mí Ya, puede pasar Pero como el No, ese run run No, Silent Hill 2 Me hace más de vida Oye, pues no De todas formas Este Silent Hill 2 Por lo que Mostraron en trailer En gameplay Y tal Está enfocado Hacia un nuevo público O sea, no está pensado Para gente que disfrutó Con el original Y le gusta ese tipo de juegos Está pensado Para un juego Que te diga Oye, ves por aquí Sigue por aquí Vete por aquí Vete por aquí Exactamente Pero Vete por aquí Pero el tema del combate Al final está pensado Para que sea mucho más dinámico ¿Ves el combate De Silent Hill 2 El original Y ves el combate De Silent Hill 2 Remake Y es que son distintos En el original Se nota que El protagonista No está muy ducho En el tema De los combates Y tal En el caso del remake Parece que soy un mercenario Pero bueno También decir que Hemos hablado en un podcast Con Fernando Sí, sí, sí De la experiencia Con Silent Hill 2 El original Así que échale un vistazo Para que conozcan un poco más De las impresiones de Adrián Jugando este juego Y lo traeremos al canal Jugaremos este Silent Hill 2 Remake Así que muy atentos Para verlo con nosotros Y ver pues esas diferencias Esas comparativas O eso Lo que vamos a hablar Porque vamos a Simplemente hablar No vamos a comparar Ni visualmente Ni gráficamente Ni cosas raras Sino simplemente Pues mira Esta parte no me suena así Es de esta otra forma Y demás Así que bueno Es importante apoyarlo Y esperemos que Que mucha gente Se haga con él El 10 de octubre Llega Sky Useans Wings for Hire Para Nintendo Switch Y Playstation 5 Esto lo hemos nombrado Varios veces Se ha ido retrasando Parece que este es el mes Vamos a ver Al final es un juego Es un RPG Con aviones Muy chulo Muy chulo Con combates por turnos Y tal Y ese toque Toque cartoon En cuanto al estilo artístico Nos parece muy chulo Y eso sale en formato físico Gracias a MediDenGames ¿Qué estáis esperando? Hay que apoyar Sky Useans Estarán viendo un poco de trailer Para que lo conozcan Y lo vean En funcionamiento Pero véanlo con nosotros Cuando lo traigamos también Que en cuanto podemos conseguirlo Pues lo conseguiremos en físico En Switch en nuestro caso Y lo traeremos al canal No, pero para qué La gente ve este vídeo Ah, mira, esto me interesa Y ya está No quiero verlo en Alma Games ¿Para qué? Esperemos que sí Que lo vean con nosotros Antes del mes Y nos sacrificaremos Y jugaremos En el Rescacciones Indomable Nuevamente Por poder jugar Este es un juego Que debería salir en Switch Debería salir en Switch O sea, todos los juegos Pueden salir en Switch No entendemos por qué Exacto No se entiende O sea, este juego Realmente No es un juego De Playstation 5 Ni de Xbox Series Es un juego De Playstation 4 Es un juego De Xbox One Es un juego De Wii U Es un juego De Switch Exacto Pero bueno En este caso Lo apoyaremos en Playstation 5 Sí, que remerio Os llama mucho la atención Y lo traeremos al canal Para que lo vean Y lo conozcan con nosotros Aquí en Alma Games Que no faltamos Cuanto a Netflix Y de hecho la gente Nos tuvimos completa Tenía dos episodios Bastante largos De dos horas y media Pero esperamos Que alguien lo haya visto Sabemos que sí Sabemos que hay un par de personitas Que lo han visto Noelinda la ha visto por ejemplo Noelinda Sabemos que Fernando también Entonces de verdad Gracias Gracias por verlo Luego El 15 de Octubre Llega Neva Para Nintendo Switch, Xbox y Playstation 5 Pues el nuevo juego De los autores de Gris De Noma de Estudio De ese equipo de Barcelona Y nos llama muchísimo la atención A ver Probablemente Igual de día uno No lo podremos Adquirir Para traerlo al canal Pero Intentaremos traerlo cuanto antes Sí En Nintendo Switch En Nintendo Switch Evidentemente Claro Efectivamente Super Mario Party Efectivamente Un nuevo Super Mario Party Sí Un nuevo juego de Super Mario Party El tercero El tercero Los hemos apoyado todos En Nintendo Switch La verdad que algunos Nos han gustado más que otros Son juegos que dan mucho de sí Que enganchan Y que son mini juegos Y de vez en cuando Pues apetece Alguna partidita De Super Mario Party Y este pues miraremos Porque sobre todo Lo que nosotros Yo tengo el mal recuerdo De que se jugaba Solo con Joy-Con El primero El primero El Super Mario Party Que salió en Switch Es que era Super Mario Party Porque luego fue El Mario Party Super Star Exacto Ese sí se podía con Joy-Con O sea con Con Mando Pro Y en el caso de los Joy-Con Pues se nos desconectaba Tenemos una mala experiencia Con ese Super Mario Party En este caso vamos a ver Si se puede jugar con Mando Pro Que sería lo suyo Para poder jugar los dos Y para jugar incluso online O algo así Así que si lo conseguimos Y lo apoyamos Pues lo traeremos al canal Y vamos a jugar con algunos de ustedes En algún directo Que hacemos directos martes y sábados En Twitch A las 6 horas canarias 7 horas de la península de España Luego Más o menos O sea avisamos por redes sociales Si cambiamos el día Vale También decir eso El 17 de octubre Llega Eternights Para Nintendo Switch Sí Este lo sacaron Para Playstation 4 Y Playstation 5 Y por fin llega Switch Oh bien No entendemos por qué Esas diferencias O sea por qué No lo sacan todos Del mismo día Porque tardan más En hacer la versión buena La versión chula La de Nintendo Switch No se entiende Porque de hecho El juego al principio Tiene un guiño Claramente Hacia Switch Hay una colección De juegos de Switch Justo al principio En una mesa Debajo de la televisión Pues como es posible ¿No? Pues mira Ahora ya hay un día Pero bueno Sí, sí No, no Está ya habrá que apoyarlo Teníamos en mente La versión de Playstation 5 Bueno Playstation 4 Da igual Al final Pero nos interesa La versión de Switch Pues sí Hemos esperado Así que ahora Ya toca apoyar La versión de Switch Este 17 de Octubre Cuanto antes En cuanto podamos Lo apoyaremos Y lo traeremos al canal Es un juego muy interesante Con toque anime Que puede recordar A juegos como persona No sé Muy interesante Muy interesante Muy chulo Muy chulo Así que muy atentos al canal Para verlo con nosotros Sí El mismo día El 17 de Octubre También llega Tintín Reportero Los Cigarros del Faraón Pero Switch Por fin Han tardado Mira que tardó Han tardado Este juego en Switch Porque ha salido ya Hace tiempo en Playstation Y en Xbox No sé si hace un año Por lo menos Por lo menos un año Es una vergüenza La verdad que es un poco triste Pero bueno Por fin llega Switch Lo apoyaremos Le tenemos ganas Yo no he visto nada Quiero jugarlo Quiero conocerlo Y quiero disfrutarlo Lo traeros al canal Traerlo al canal Sí o sí En directo Y no sé Dependiendo de la duración Que no lo he visto Cuanto dura Pues a mí me molaría Hasta hacer serie Porque Tintín Es un juego de nuestra infancia Y una serie Y es algo que nos marcó Y molaría incluso A lo mejor hacer serie Miraremos cuánto dura Y si podemos traerlas en directo Porque como salen tantos juegos Que queremos traer también en directo Pues a veces no nos dan Los directos suficientes Para traer todo lo que queremos traer Pero bueno Lo valoraremos Y este va a caer sin duda Lo traeremos sí o sí El 17 de octubre Que hay tres titulazos En el 17 de octubre Madre mía Todo el 18 de octubre Demasiado El 18 de octubre Llega a Know 9 Awakening Para Xbox Playstation 4 O Playstation 5 Sí Este es un juego multiplataforma Aunque no lo quieren llevar a Switch Pero bueno Es una Es un multiplataforma Asqueroso Realmente O sea Porque están Despreciando a Switch Entonces no es multiplataforma Es un... Semi-multiplataforma Bueno Sí Bueno Al final Estamos hablando De un juego Acción-aventura Vale Encontramos a una protagonista Puede hacer Puede realizar unos ataques Así un poco especiales Para acabar con los enemigos Y ya está Recorremos diferentes puntos Del mundo Y ya está Recuerda un poco Ciertos elementos De Assassin's Creed De Tomb Raider Uncharted Un juego así Un juego indie La verdad que tiene buena pinta Que tiene buena pinta Y que lo tenemos anotado Para conseguir un cuento Si podemos De eso por suerte Por lo que hemos visto Este no sale a precio De peces Realmente sale al precio De peces capados Eso sí es verdad A diferencia De otros juegos Que salen para peces capados Y eso la verdad que Nos anima Nos anima Y sale en formato físico Y sale en formato físico Así que lo tenemos anotado En algún momento Lo conseguiremos El mismo día 18 de octubre Llega también Teenage Mutant Ninja Turtles Mutantes desencadenados Para Nintendo Switch Xbox PlayStation 4 PlayStation 5 Para todos los plataformas Pues otro juego De Tortugas Ninja Como han salido tantos Últimamente Ya es que es una locura Porque ya no sabemos Cuál es cuál Son muchísimos Pero bueno Estamos andando De otro beat and up Este tiene que caer En Nintendo Switch Por nuestra parte Nos encantan los beat and up Las Tortugas Ninja Nos encantaron Es Red Revenge Nos flipó Hasta 6 jugadores Que se puede online Incluso Este no sé cómo será Pero vamos Que lo valoraremos Traer también Si no en directo Pues algún gameplay Sí o sí Porque este lo tenemos Que apoyar Los beat and up Son muy divertidos Y las Tortugas Ninja Nos encantan Nos faltó uno por en medio Un Tortugas Ninja Que no llegamos a conseguir Sí Pero bueno Pero Es que es una locura No se puede No se puede con todos Son muchos Han salido muchos Tortugas Ninja Pero que sigan así Que nos encantan los beat and up Que sigan sacando más beat and up El 18 de octubre Llega Tomb Raider 1, 2 y 3 Reimaster Para Nintendo Switch PlayStation 4 Y PlayStation 5 Se retrasó Creo que va a salir en septiembre Parece que sale en octubre Bueno A ver si no se retrasa más A ver Bueno a ver Pero a mí que se retrasa hasta el 2028 O sea que todos se retrasen Ya está Y nos dejan un poco de respiro De margen Pero sí, sí Ese nos interesa Sin duda Este recopilador de Tomb Raider Cae como agüita de mayo Es una maravilla Es mágico Que traigan estos tres títulos clásicos A consolas actuales Y sobre todo de Nintendo Switch Que lo apoyaremos en Nintendo Switch Una remasterización Nos da igual Remaster, remake Por lo que sea Como sea Pero bienvenido sea Y encima Un recopilatorio Tres en uno Eso siempre es fantástico Estupendo Así que lo traeremos al canal En cuanto salga Y lo apoyemos El 24 de octubre Llega a los Pitufos Dreams Para Nintendo Switch Y PlayStation 5 Estamos hablando De una nueva aventura De los Pitufos Ya sabemos que los Pitufos Tanto Los Pitufos 1 Los Pitufos 2 Que sacaron recientemente Para los sistemas actuales Ya sabemos que esos Apenas se apoyan No ha tenido mucho éxito Pero Nosotros pusimos Nuestro granito de arena Los compramos Y los difundimos en el canal Y además trajimos la serie Del 2 De los Pitufos 2 Exactamente Nos encantaron Más no podemos hacer Ahora trajimos este también Para cada uno Que vaya ahí con su conciencia Pero Este juego está pensado Para multijugador O sea Para cooperativo Vale Cooperativo local No sabemos si es online Pero cooperativo local Nos interesa mucho Nos disfrutaremos en cooperativo Quizás hacer serie Lo valoraremos también Nintendo Switch 24 de octubre Es precioso Este juego es precioso Viva los Pitufos Que sigan sacando más jugos De los Pitufos Que nos encantan Los personajes Estos azules También son clásicos De nuestra infancia Es un plataforma Estamos hablando de plataformas Y encima plataformas Que divertido Que bueno Es una maravilla Y cooperativo local Es una maravilla Bravísimo Luego el mismo día El 24 de octubre Llega Yakuza Kiwami Para Nintendo Switch ¡Hombre! A ver Aquí al final Sega se tuvo que rendir Sí Se quitó El sombrero No se tuvo que rendir Tuvo que echar La bronca Los del río Tuvo que recoger Como se dice Recoger Cable Pero no Le echaron la bronca Al río Y le decían ¿Qué demonios Estáis haciendo? ¿Cómo no habéis sacado Ningún juego En Switch? ¿Qué estáis haciendo? Venga Rápido Por fin Dije Venga Sacamos esto Lo sacaron De malas maneras También Bueno Lo sacaron Lo van a sacar De malas maneras Así en digital ¡Hala! En digital Venga Ojalá formato físico ¿Cómo hacéis eso? ¿Quién es precioso ese? Ojalá formato físico De Yakuza Kiwami En Switch Porque lo apoyaremos En formato físico De momento vamos a esperar Si solo sale en digital Pero este tiene que caer en Switch Aunque lo tengamos No lo tengamos Da igual Viva Yakuza Todos Yakuza A Switch Todos ¿Por qué no sacan todos en Switch? Pueden perfectamente Lo que pasa es que pierden La compañía Es que no tienen valor Son unos cobardes Cobardes Claro No es que la compañía No la ha pensado bien Ryuga Utoku Piensa mal Y piensa que no va a vender No pero Sega tiene que estar ahí Dándoles caña Diciendo Oye Venga Que si que van a vender Yakuza Que lo saquen bien En condiciones Que lo saquen bien Porque encima creo Que además lo sacan en inglés Y es como Pero que demonio estáis haciendo O sea A ver si es cierto Que Yakuza Kiwami Cuando lo sacaron en Playstation 4 Está en inglés Eso está en inglés ¿Lo podían haber traducido? Sí Pero ya veis las formas En las que Nos sacan Estos responsables Tarde Y responsables Tarde y mal Pero bueno Por lo menos que llegue Es un éxito Sí El 24 de octubre llega también Romance en Saga 2 Revenge of the Seven Para Nintendo Switch Playstation 4 Y Playstation 5 Para Nintendo Switch O sea Trajimos Sí porque el otro Es como hablábamos De No Como hablábamos Bueno Doble exclusividad Aunque no es doble exclusividad En este caso Porque también sale Switch Pero cuando sale Play 4 y Play 5 Pues salen las dos plataformas De hecho De hecho es que A ver En formato físico Estamos hablando Que sí Luego es que ya No sabemos si Si para Xbox También Incluso Pero claro Xbox hacen Tantas cosas así Tan extrañas ¿No? Nos sacan en digital Y eso Sí Pero es un lío Bueno En fin Este nos interesa para Switch Trajimos gameplay de la demo Esperamos que alguien lo haya visto De verdad Gracias Gracias por ver la demo Y Y el Romance sin Saga mola Y sí sí El anterior lo tenemos Y este pues también Bienvenido sea Un nuevo Romance sin Saga Que Es que realmente Es un remake Del 2 Es un remake Porque es que sacaron El 1 El 2 Y el 3 Creo que del 1 Hicieron un remake Pero está del inglés Y ahora sacaron Anunciaron La versión internacional Con más idiomas Del 2 Y seguramente Para el próximo año Saquen el 1 Entonces como ya lo saquen En español Pues esperamos que más gente Lo compre Ah sí Porque ahora ya no hay excusa Ahora ya no tenéis la excusa Del idioma O sea ahora Ahora tenéis que estar Llegando el callo Romance sin Saga Vos en español Nosotros tenemos los 3 Ahí en inglés Y traeremos gameplay En algún momento Aunque ya sabemos Que no os interesará Pero apoyaremos también Estos En español Y aunque los tengamos Da igual Los apoyamos en Switch En este caso Estamos hablando De un remake Y lo disfrutamos Tenemos las versiones originales Bueno originales Esos ports Que hicieron para Switch Muy bien Pues fantástico El día 25 de octubre Llega también Sonic X Shadow Generations Para Nintendo Switch PlayStation 4 PlayStation 5 Y Xbox Para todas las plataformas Y esto es mágico Un nuevo Sonic No tampoco Este realmente Bueno a ver Tampoco Es que yo no controlo En cierta manera A ver Parten del Sonic Generations Que sacaron para PlayStation 3 Para 360 Añaden alguna cosilla más Pero bueno La base es el Sonic Generations De PlayStation 3 Y Xbox 360 Ese lo tenemos por ahí Este no lo priorizaremos Vale O sea Si queremos jugar Si nos gustaría hacer la serie Pero no lo vamos a priorizar Porque es que hay más juegos Que nos interesan Hay demasiados Este mes de octubre Este se quedará ahí Además conociendo SEGA He visto lo que ha hecho Con Yakuza Kiwami Y todo eso Oye SEGA Ya te apoyamos Con el Metáforo de Fantasio Y ya está Se acabó Esperaremos a que A que os tranquilicéis Y hagáis mejor las cosas Exacto Que hagan mejor las cosas Próximamente El mismo día 25 Tuve ayer Ys 10 Nordics Para Nintendo Switch PlayStation 4 PlayStation 5 Es un JRPG De la saga Y la décima Entrea numerada Pues nos interesa Ah es que tiene Una pintaza brutal La saga Ys Que tenemos un montón Claro Que tenemos que ir Los trayendo también RPGs Trajimos gameplay De la demo De este siglo De este Ys 10 En japonés En japonés En japonés En japonés Para que veáis Como es el juego Y hubo mucha gente Que lo vio En japonés Curioso Sale el juego en inglés Y no lo compro Claro, claro Vamos a ver como es En japonés Oye, pues Cómprate la versión japonesa Seguramente hagan eso Pues este lo apoyaremos En cuanto podamos también Si es el mismo día Pues el mismo día Y lo traeremos también Cuanto antes Porque se nos acumula Son muchísimos Este mes de octubre Es que es una barbaridad Luego llega también El mismo día El 25 de octubre Tee De Tasmanian Tiger Bash Rescue Bundle Para Nintendo Switch Sí Comentar es un recopilatorio Del 1 Del 2 Y del 4 Aquí el principal atractivo Además de tener Esos 3 En el cartucho En Switch Es que Tenemos la cuarta entrega En Switch Y por primera vez En una consola de videojuegos Porque en su momento Lo sacaron para PC Exactamente En formato físico El 1 ya lo habían sacado En formato físico También con el 2 Pero el 2 en formato digital Pero ahora Esta es la La versión más completa Y tener todos En el cartuchito Maravilla Maravilla Tenemos Tenemos el Tasmanian Ese que decías El recopilatorio El 1 y el 2 Pero ahora que llega con el 4 Pues hay que apoyarlo nuevamente Hombre Y fantástico Lo ideal hubiera sido Que traigan Bueno Es que el 3 no hay En este caso El 3 no hay ¿Verdad? El 3 sí hay Pero no sé por qué No lo sacan Ah vale O sea el 3 lo sacan En su momento Para Gamecube Ah vale No entendemos por qué No lo sacan aquí Bueno yo no sé por qué No incluyen el 3 No sé Es el 1 El 2 y el 4 Recopilatorio Incomprensible Sí Como cortados Pero bueno Por lo menos Que vengan en formato de recopilatorio Que vengan de nuevo A consolas actuales Bueno como en este caso Nintendo Switch Mejor dicho Solo Nintendo Switch Pues hay que apoyar Sí o sí Para que lo sigan trayendo Y sigan trayendo más cosas Así que nos encantan Más recopilatorios De juegos así Clásicos Luego el 29 de octubre Llega Clock Tower Rewind Para Nintendo Switch Xbox y PlayStation 4 Y PlayStation 5 Para todas plataformas Si este lo apoyaremos Lo apoyaremos Habrá que importar No queda otra Habrá que importar Pero si nos interesa Al final estamos hablando De un remake Del Clock Tower clásico De Super Nintendo Del año 95 Que es un survival horror Con... Bueno No sé Nosotros no llegamos a jugar En su momento No lo hemos jugado Nos llama la atención Y por eso Oye lo apoyaremos En Switch Para atraerlo al canal Sin duda Es que la forma de... Es que... Insistimos mucho En Switch Hay gente que no se ha quedado Con la copla No se quiere quedar Con la copla Nos parece mucho más cómodo Jugar en Switch Porque te permite jugar En portátil O en modo sobremesa Te permite las dos Entonces como te da Esa doble facilidad Pues aprovechamos Y en el mismo momento Ponemos la copla La quitamos Nos la llevamos a otro lado Seguimos jugando O también para el canal Pues poder grabar Jugamos en sobremesa Pero habitualmente Jugamos en modo portátil Mientras vemos otra cosa en la tele Con lo cual Es lo mejor Nintendo Switch Es maravilla No solo por eso Sino porque encima Son tarjetas o cartuchos Que hace que no tengan instalación Ni descarga Ni cosas así Están todos incluidos Están mejor hechos Que en los otros casos De discos Que siempre pues Te lo ponen todo a medias Y es un poco chapucero El formato físico Que nosotros priorizamos Formato físico Que también Hay algunas personas Que a lo mejor no lo saben O no lo entienden Pero el formato físico Para nosotros Es para siempre Entre comillas Pero es más para siempre Que el formato digital Que lo pueden quitar Y además lo valoramos más Que el formato digital Que tenemos un montón de juegos En digital Que no los vemos Ni los jugamos Ni sabemos lo que tenemos En cambio el físico Por lo menos lo ves Y puedes saber lo que tienes Así que por Esa y muchas otras Cuestiones Valoramos Y priorizamos El formato físico Y priorizamos Nintendo Switch Así que bueno Hasta aquí los lanzamientos Del mes de octubre Que viene cargadito Intenso Madre mía No sé cómo vamos a hacer En cajes de bolillos Para conseguir todos estos juegos Y para ir trayéndolos Al canal también Porque son muchísimos Todos estos nos interesan Y hemos nombrado Por lo menos 7 u 8 Que tenemos que apoyar Este mes Y no sé cómo haremos Pero bueno Priorizaremos Tenemos los que podamos E iremos trayéndolos poco a poco Esperamos que Se suscriban al canal Que lo vean con nosotros Que le tengan me gusta A los vídeos Que vean Que compartan Que comenten En la sección de comentarios De cualquier vídeo Que eso siempre Ayuda al canal Y que nos vean diremente Que aunque sea un gameplay Cualquier cosa Que nos vean Sin falta Sin falta A las 4 Para ganar En estreno Subimos vídeos Los esperamos a todos Y bueno También tenemos canal retro Que es Andar Retro Games Que es verdad Que ya no subimos vídeos Ahora mismo Tenemos ahí una pausa Pero que pueden suscribirse Y pueden ver todo el contenido Porque seguiremos trayendo De vez en cuando En cuanto podamos Algún contenido nuevo Yo estoy jugando Estrés Viendo esto Estrés Y viendo esto Digo Esto no nos va a dar La carretera Esto es Una ínfima parte Sí Es una pequeña parte Del iceberg Del iceberg De octubre Y luego queda Noviembre y diciembre Esto Esto no sé Cómo vamos a hacer Noviembre 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 Noviembre